Hay honores que la vida concede de forma extraordinaria y hoy precisamente es una de esas ocasiones especiales y relevantes, ya que tengo el privilegio de encabezar la sesión solemne de mi cantón, de mi Girón, querido, de la tierra que me vio nacer y crecer y que hoy está conmemorando su bicentenario, el pueblo gironense, en su afán de continuar en ese proceso de lucha, cambio y transformación histórica y de injerencia regional y nacional, ha sabido confiar en mi persona para administrar esta institución municipal, esta tierra y guiar, representar a nuestra gente. Desde hace un año y más, venimos construyendo junto a ustedes, mis amigos y amigas gironenses, un cantón de sueños y esperanzas, de trabajo y resultados, de glorias y aprendizajes. Es así, que en este primer año de gestión, hemos priorizado el componente social, económico, de seguridad integral, de transición ecológica y el componente institucional. Todo esto, con miras de cambio y progreso para nuestro pueblo. Hemos buscado ratificar y restituir los derechos de los grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, la atención a nuestros adultos mayores ha pasado de una cobertura de 17 adultos mayores a 42 en nuestra casa del adulto mayor. Y el compromiso sigue con nuestros abuelitos del cantón, puesto que continuamos en las gestiones necesarias, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión, Económica y Social, para la construcción del centro gerontológico diurno, con una inversión que supera los 700 mil dólares. De igual manera, la atención a las personas con discapacidad. Aquí debo hacer mención a la oportuna ampliación del bachillerato a niñas con discapacidad en nuestra escuelita especial. También logramos recuperar oportuna y efectivamente el antiguo CEDIS para el funcionamiento del CDI Rehitos de Luz, según la norma Mies. Otra gran gestión es la atención a más de 300 personas mensualmente y de manera gratuita en las áreas de psicología, estimulación temprana, fisioterapia, atención médica, así como hipoterapia para nuestros niños y niñas, gracias al apoyo de la Policía Nacional. Quiero reconocer el gran aporte de la Universidad de la SUAI, institución de educación superior, a la que hoy el Consejo Cantonal reconoce acertadamente con la máxima presea cantonal, porque a través de sus buenos oficios y compromisos con el progreso de la región, en un año ha becado completamente a cerca de 23 bachilleres de nuestro cantón. Además de haber concedido 35 becas a emprendedores jironenses, no puedo dejar de mencionar el gran trabajo desplegado por nuestro equipo caminero, que ha intervenido en más de 23 vías en diferentes comunidades, en cerca de 52 kilómetros de atención vial, algunas de competencia directa, otras intervenidas a través de convenios de concurrencia con el señor prefecto. Por un monto de inversión de más de 350 mil dólares aproximadamente. Así también, distintas obras de mejoramiento vial, a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso, construcción de alcantarillado sanitario en diversas comunidades, mantenimientos de canales de riego y sistemas de agua potable, en otras obras, más que no podré mencionar por la falta de tiempo, pero que son parte del accionar diario de nuestro gran equipo de trabajo. En este campo, no quiero dejar de agradecer la importante gestión realizada por el señor presidente de la Asociación de Municipalidades, AME. Patricio Maldonado, que el día de hoy ha firmado con nosotros un convenio para la atención vial, por eso hoy me comprometo a seguir trabajando para que grandes proyectos en favor de nuestra gente se cristalicen. Por ejemplo, no descansaremos hasta que logremos concretar la colocación por parte del Ministerio del Transporte, de Obras Públicas, el Puente Bailis, la concreción del asfalto de 1.72 kilómetros, en las calles centrales, en convenio con la Prefectura de la SUAY. La construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular. También trabajaremos en la concreción de otros proyectos, como la repotenciación de nuestro equipo caminero, construcción de plantas de tratamientos, sistemas de alcantarillado, más proyectos sociales en beneficio de nuestra gente.